Ayúdame Tú la tenías, ella a tu pie Su mirada era solo para ti Y poco a poco, la desguidaste Tu traicionaste, me hiciste sufrir Ayúdame Tú te creías, muy superior Así marchitaste, tan bella flor Pasaba el tiempo y no cambiaste Jamás pensaste perder su amor Y ella le contó a una amiga que mal se sentía y la fue a buscar Salieron nunca a divertirse y en esa salida todo cambió Fue triste que aquella noche de frita y de roche, ella no volvió La perdiste repentinamente y después fuiste tú el que lloró Y ella le contó a una amiga que mal se sentía y la fue a buscar Salieron nunca a divertirse y en esa salida todo cambió Fue triste que aquella noche de frita y de roche, ella no volvió La perdiste repentinamente y después fuiste tú el que lloró Fue triste que aquella noche de frita y de roche, ella no volvió Jugaste con su corazón, poco a poco la dejaste ir Tú mataste su ilusión y ella se casó de sufrir Juntaste con su corazón, poco a poco la dejaste ir Tú mataste su ilusión y ella se casó de sufrir Javier Chacón, mi compadre Y ella se casó de sufrir Y tú la déjate ir Y ella se casó de sufrir Y ahora la vida la va a vivir Y ella se casó de sufrir Y tú la déjate ir Y ella se casó de sufrir Y ahora la vida la va a vivir ¡Vaya! ¡Héctor Mariscal! ¡Vaya! ¡Héctor Mariscal! ¡Vaya! ¡Héctor Mariscal! ¡Vaya! ¡Héctor Mariscal! ¡Héctor Mariscal! Raíces Ana y Nena, allá en Colón